¿Cuál es la diferencia entre el equipo y el equipo se derrumbar? ¿Cuál es la diferencia entre el equipo y el equipo y el equipo se derrumbar? ¿Cuál es la diferencia entre el equipo y el equipo y el equipo y el equipo se derrumbar? Sí, está claro que a día de hoy ya pensamos más en el objetivo de Europa y nuestros rivales directos a día de hoy son los equipos que están ahí. El Levante en este caso, la ayuda de los Asuna ayer nos vino muy bien y ahora jugamos contra otro rival directo que está haciendo un año muy bueno y jugamos en casa. Estamos con confianza y pienso que podemos ganarles. Bueno, no lo sé. Al final, visto cómo estamos a día de hoy con 40 puntos faltando 13 jornadas, pues el objetivo tiene que ser Europa. Actualmente estamos metidos en Europa, así que está claro que ahora mismo tiene que ser el objetivo Europa. Pero bueno, siendo conscientes de que vamos a tener muchas dificultades porque hay otros equipos que están haciendo buen año y pelean por lo mismo. Pero bueno, tenemos que ser optimistas y luchar por ello. Sí, si ves el calendario, pues no para e incluso ahora jugamos contra el Betis, luego vamos al Calderón y vienen partidos muy complicados, pero que estamos con confianza. Y vimos el otro día contra el Betis que contra el Málaga dio un recital, pero bueno, creo que en casa estamos fuertes. Cuando jugamos ahí también creo que hicimos un buen partido aún perdiendo y pienso que podemos ganarles, ¿no? Así que con esa intención pensamos afrontar la semana. Sí, pude ver el otro día el partido contra el Málaga y sí que es verdad que sobre todo el primer tiempo jugaron francamente bien. El Málaga parecía otro equipo desconocido y está claro que está haciendo un año muy bueno, ¿no? Está tan solo un punto de nosotros y luchando por los mismos objetivos que nosotros, así que pienso que ganarles sería muy importante para esa pelea, ¿no? Sí, estoy contento, desconocía esa cifra y me enteré ayer que puedo cumplir el partido 100 y bueno, en ese sentido la verdad que contento y disfrutando el momento.